...que cobran su pensión, es decir, nosotros ante las dificultades mantenemos a nuestro pueblo activo, nuestro pueblo está allí luchando, que quiten las sanciones, esa sería la mejor ayuda humanitaria, que nuestro pueblo tenga una intervención o una injerencia extranjera. Ajá, y aparte de la palabra de las diversas autoridades o representantes de las instituciones venezolanas quienes también participan y se hacen acto de presencia en compañía del pueblo venezolano para defender... Mira, hoy 23 de febrero, nosotros los venezolanos nos vestimos de fiesta, para decirle a la humanitaria, lo que necesita es Venezuela, América, porque aquí nosotros vamos a ser libres y soberanos, por eso hoy nos vestimos de fiesta, Venezuela... El pueblo todo se ha movilizado a ratificar.